Muy pronto ¿Qué tiene que ver el escándalo de Rupert Murdoch con la deuda pública de los Estados Unidos? La economía estaría en mucho mejor forma Mucho, y eso le podría afectar a usted muy directamente Efecto Nain, un programa global bajo la dirección de Moisés Nain Muy pronto, desde Washington Port, NTN24 Noticias sin parar